El Gobierno de España prepara un plan en caso de que Reino Unido salga sin un acuerdo de la Unión Europea, proceso conocido como Brexit duro, para proteger los intereses de los ciudadanos españoles y británicos y preservar los flujos comerciales entre ambos países. Al término del Consejo de Ministros, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Zelaya, detalló que se prepara un real decreto que se prevé aprobar en febrero próximo para activar medidas que amortigüen las salidas de Londres de la Unión Europea, programada para marzo próximo. Zelaya aseguró que el gobierno español tiene previsto un paquete de medidas, normativas y logísticas para amortiguar los posibles efectos negativos ante un Brexit duro y lanzó un mensaje de calma a los sectores sociales y económicos. El próximo martes, el Parlamento británico votará el acuerdo de Brexit pactado por la Unión Europea y la primera ministra británica, Theresa May, que se prevé será rechazada. Notimex.